saludos queridos aprendices nuevamente nos encontramos acá estaba esperando que eso me dejara ingresar bueno muy bien entonces estamos aquí en la vamos a mostrarles unos breves ejercicios tenemos cinco minutos y me toca irme a otra videoconferencia y comienza a las cinco entonces debo reparar todo muy bien entonces ustedes pueden comenzar su digamos infografía obviamente con imágenes esto solamente un ejemplo textual diciendo I live en Bogotá o la ciudad de ustedes vivan I live en Nueva Mansella neighborhood entonces una forma normal para indicar que hay algo en un barrio o en un lugar es utilizando el verbo to be ok el verbo to be entonces yo quiero decir que store is next to the barbershop para decir que la tienda está cerca de la peluquería o la barbería entonces lo hacemos de esta manera primero el lugar store después el verbo to be después la preposición cierto tenemos la preposición y por último el lugar al que está al lado de dicho lugar entonces the store is next to the barbershop si queremos decir que hay una droguería una farmacia there is a farmacia o si queremos decir que hay digamos muchos edificios there are many buildings entonces el there is lo utilizamos para el singular el there is lo utilizamos para el singular y podemos colocar acá el a significa un y acá tenemos la farmacia que es el lugar que estamos indicando que existe en ese lugar entonces there is a farmacia ahora si queremos hablar de varios lugares utilizamos el there are many buildings muchos edificios there are many buildings entonces entonces I live in Bogotá I live in Nueva Marsella neighborhoods the store o pueden colocarlo de la siguiente manera si desean there is a store punto the store is next to the barbershop punto hagámoslo sencillo son las frases cortas estamos en un nivel básico no nos vamos a complicar con estructuras más organizadas estructuras más complejas donde hay diferentes digamos clauses por decir así en inglés diferentes frases dentro de una dentro de una misma oración porque nos complicamos hagámoslo corto there is a store the store is next to the barbershop there is a pharmacy entonces podemos colocar the pharmacy the pharmacy is in front of it is in front of the church por ejemplo hay una iglesia punto in front of the church y acá podemos colocar there are many buildings y podemos decir the buildings are vamos a ver acá vamos a buscar otra the buildings are far from are far from are far from y store por ejemplo y así sucesivamente podemos construir este tipo de podemos construir este tipo de oraciones no necesito que me las coloquen de diferentes colores yo solamente estoy haciendo acá una distinción pero no necesito que me hagan hecho es solamente para que ustedes lo tengan en cuenta entonces I live I live in Bogotá I live in Oaxaya neighborhood there is a store the store is next to the barbershop there is a pharmacy the pharmacy is in front of the church si aquí tenemos una preposición si se dan cuenta is in front of the church there are many buildings aquí estamos otra vez con el el there are cierto there is there are recuerden que el 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 significa hay solo que el es el singular y el there are es plural ok ejemplos hay ejemplo ejemplos aquí hay un ejemplo y listo de esa manera pueden completar la evidencia eh lamento no tener más tiempo queridos aprendices es un gusto realmente tenerlos acá a todos ustedes recuerden que esta videoconferencia ha sido grabada y ustedes pueden mirarla desde el principio hasta el final obviamente van a ver dos enlaces a no ser que busquen la manera de unir estas estos dos videos en uno vamos a ver si lo puedo hacer de lo contrario tendrán dos enlaces en el último enlace tendrán esta breve explicación y en el otro enlace tendrán desde la inducción de la plataforma hasta la explicación de la temática entonces les agradezco muchísimo por su tiempo por su amabilidad por su paciencia y les deseo un grandioso día bueno si tienen alguna pregunta por favor háganlo en el foro de inquietudes muchas gracias tomen de pantallazo si necesitan tomarle pantallazo en este momento si necesitan tomar pantallazo por favor tomen el pantallazo para ver los ejemplos gracias feliz día excelente día a todos bye bye